Me sacaste donde estaba mi señor sin esperanza Pues vivía siendo esclavo pero tú me libertaste No tengo con qué pagarte, no, 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 no tengo Si aún mi vida es tuya, mi señor, te agradezco No tengo con qué pagarte, no, 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 no tengo Si aún mi vida es tuya, mi señor, te agradezco Grande es tu misericordia, mi señor, del universo Pues sin merecer mi nada me diste la vida eterna No tengo con qué pagarte, no, 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 no tengo Si aún mi vida es tuya, mi señor, te agradezco No tengo con qué pagarte, no, 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 no tengo Si aún mi vida es tuya, mi señor, te agradezco Si aún mi vida es tuya, mi señor, te agradezco